muy buenos días chavalones son las 7 de la mañana y le acabo de recoger a lexenic comió a las 5 y algo pero a las 6 5.40 y como a las 6 se acabó pero al parecer no se llenó y me tiene otra vez hasta apenas ahorita acabo de terminar de comer como por media hora así que ya finalmente ahora sí puedo apoyarme a desayunar porque si no me asayuno ahorita no asayuno a rato ayer por lo mismo de que ella no se quería dormir no almorcé ayer no pude almorzar por lo mismo de que ella no quería dormir y es súper difícil ya cuando eres mamá olvídate ya tu tiempo ya no corre al tiempo como tú querías o como antes ahora el tiempo es al tiempo de ellos todo es para ellos tienes que estar disponible para ellos si lloran tienes que estar ahí para ellos todo 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 o sea la vida te cambia como no tienes idea yo honestamente mi vida va a cambiar pero cuando tienes a tu bebé ya es como que te cambia tu vida llegas a tu casa al hospital y ya olvídate que este que vas a regresar otra vez a tu vida normal como antes así que tienes que trabajar alrededor de su horario de ellos así es como yo lo estoy haciendo ahorita por los que me paré ahorita desayunar aunque tengo sueño espero que se despierte tarde nuevamente por si ahorita se despierta como a las 10 11 de la mañana a pesar de que comió apenas ahorita a las 7 me doy cuenta que entre más come más duerme así que este ahorita lo que voy a hacer yo es que voy a desayunar rápido y voy a tomar mis pastillas que me estoy tomando todavía de las para la cesárea yo no siento tanto dolor pero todos tengo que seguir las tomando por cualquier cosa y más que nada la ibuprofen es la que me dejaron que es para como para el como se llama como se llama esa cosa que tenemos el útero si es para el útero si es para el útero si para que para que le ayude pues y más que nada para que se empiece a chicar y todo eso ya a veces siento como cólicos que es lo mismo por lo mismo porque empieza como que chicar a chicar así y pues si son varias pastillas que tengo que tomar son cuatro así que estas cuatro aparte me tengo que tomar la de hierro y aparte tengo que tomarme la de la tiroides así que tengo que tomarme tomarme seis pastillas ahorita o sea en la mañana después cada seis horas volver a tomar las mismas pastillas las cuatro y este en la noche tomarme otra vez las las cuatro pastillas y tomarme mi hierro y tomarme mi panatal porque tengo que seguirla tomando así que pues así es chavales es lo que pasa en mis días ahora de mami y los amo en serio es es difícil muy difícil a veces es realmente cuando no sabes que tiene porque está llorando o está enfadada ahorita ya le estoy pegando el pecho ya no me duele tanto lo dejé descansar pero si se siente todavía como que se hace un poquito dolor pero me estaba poniendo la crema y todo pero el problema ahora es a la hora de que se pegue ya sea como que le cuesta trabajo así que es como que si no se da cosas a otra dios mío pero pues bueno paciencia paciencia yo le hablo a ella le digo no te desesperes mami no te desesperes tranquila tranquila trato de como que calmarla ella tantito porque un bebé cuando está enojado y desesperado cuando tiene que comer no es una buena idea pegártelo eso me lo enseñaron en el hospital dejarlo tranquilo tranquilizarlo tranquilizarlo y otra vez tratar y si otra vez llorando lo mismo hasta eso ella me deja dormir dormimos bien en la noche no sabes que está despierta o está llorando no al contrario se para ella a comer y a lo que va a comer y a dormir a comer y a dormir así que es súper fácil pero bueno buenos días voy a desayunar en sexta de la tarde porque cada minuto que pasa es muy parciado para mí así que buenos días buenas tardes otra vez es la una de la tarde y ya leí de comer alexini así que lo que voy a hacer es que voy a guardar su ombliguito se mira súper raro porque yo no sé por qué yo me acuerdo que los ombligos mi mamá los guardó cuando estábamos chicos y se miraban súper diferente y se mira súper diferente pero bueno vamos a guardarlo le voy a poner la fecha porque tengo yo una cajita donde le estoy guardando cositas de ella de ella de ella y este le estoy poniendo pues ahí todo sus cositas también los brazaletes que nos dieron en el hospital los estoy poniendo ahí y así eso voy a ponerlo aquí le voy a poner la fecha en que se le cayó para saber recordar pues ese día vamos a poner lo que lo voy a pegar y lo vamos a guardar en su cajita a gusto y ya mírenla ahí y después de que se va a hacer la fina trabajo así es como ella se quedó conmigo al lado de mí la acuesto ahí porque nuevamente la noche duerme de este lado obviamente verdad pero pues le pegó la sacunita y ella hizo un duerme conmigo que mamá dile buenos días buenos días buenos días sí buenos días dile mi amor verdad que sí bebé verdad que sí aunque no lo crean como que ya quiere empezar a hablar le hablo y nada más como que como que se me queda viendo qué mamita qué mami hola bebé hola me regalas una sonrisa mami me regalas una sonrisa mi amor sí mami sí mami sí mami oh weee i love you mama i love you ya su pielesita ya se le está cayendo un poquito más aunque hay por todos lados pero it's ok ya mami ya le vamos a cambiar el pañal qué madre qué mi amor tengo una muñeca vestida de azul sí mami o no pero ella está vestida de rosita mi muñequita hola mi muñequita de quién son esos ojitos tuyos mami tuyos mami vea que sí mi amor i love you oh oh gírala gírala mi cachetoncita preciosa moza ay mami vamos a cambiarnos sí mami te cambio ustedes me dicen que la grabé mucho porque dicen que casi no la grabo pero ahí está la señora que luego le digo no se enoje señora cuando la estoy pegando al pecho que le digo que se desespera y luego se enoja y luego se desespera ya le corté esas uñitas que hoy no cuando le están dando pecho me rasguña toda 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 y tengo que tener cuidado con ella hasta eso va a tener las uñas como serafín largas va a tener uñas bonitas miren ya ven como las ves nada mas las tienen cerradas sus manos sus pies están cortitos no necesito cortar esos todos modos ya tiene hambre ya tiene hambre ya tiene hambre voy a hacer una cita con la enfermedad de la lactancia y va a venir ahorita en un ratito va a venir a ayudarnos porque le dije del problema que estoy teniendo verdad que si mi amor y va a venir ahorita me dijo que ella venía en un rato así que va a venir y me dijo que si puede yo manejar pero le dije que ahorita yo no puedo manejar por lo mismo de la lactancia de la cesárea y pues me dijo que ella va a venir así que vamos a esperar un ratito que venga para que nos ayude a ver si nos puede ayudar ella porque me dijo que tal vez sea puede que tenga otros trucos que me puedan servir para darle de comer a lexen y sin tener problemas así que vamos a ver espero que nos ayude en algo vean que si mi amor espero que si se acaba de ir la señora o la enfermera de lactancia y miren bien dormida me enseño varios trucos y estoy mas tranquila mas tranquila de que ya me enseño varios trucos me dijo que subió ya de peso ya pesa lexen 8 libras punto 6 onzas pueden creerlo me dijo que está creciendo perfectamente que se está alimentando perfectamente y que esa semana siempre la segunda semana de cuando ellos nacen crecen bastante y comen todo el tiempo tienen hambre y también quieren estar pegados mucho a la mamá y la razón por la que no no pierden mucho de peso es porque ellos no queman sus calorías porque están obviamente pegados a la mamá y no queman tantas calorías para calentar su cuerpecito ellos así que estoy muy contenta estoy muy feliz porque eso quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo y me da muchísimo gusto porque todo eso se refleja en mi bebe y me da mucho gusto me da muchísimo gusto y me da ganas como que de llorar porque me da muchísimo gusto y pues bendito dios como me dijo la la enfermera me dijo tú estás bendecida con leche que puedes darle a tu bebé y síguela así así que vamos muy bien y pues ella me ayuda bastante en la excel y no se espera tan pronto es muy paciente aprende muy rápido esta niña en serio que le digo a Serafín que ella aprende súper rápido súper rápido ella y este no se espera tan pronto o sea obviamente es como que demandante como que tengo hambre dame comer pero aprende rápido tiene paciencia también para aprender así que me da mucho gusto que mi bebé esté creciendo bien y que estemos haciendo un buen trabajo así que si ustedes están pasando por lo mismo no se preocupen ustedes si pueden buscar ayuda en su clínica a donde estuvieron viendo su embarazo búsquenla porque en serio que si ustedes pueden darle puro pecho a su bebé y ustedes tienen la leche que siganlo haciendo sigan buscando ayuda porque la verdad que al menos para mí mi madre nos dio puro pecho y es súper importante para mí y más que nada porque yo tengo la leche así que por qué negarle ese privilegio a mi hija de amamantarla yo con pecho aunque tuve problemitas la primera semana obviamente ya los es más solamente por dos días que fue súper doloroso y me aguanté hasta el final pero dije no tengo que descansar tantito mis pechos le estuve dando leche de la mía pero pues ahora ya regresamos para darle mi leche y pegarme la ella así que eso es bueno le trajeron un regalito a Lexini la enfermera me dio esta camisita que obviamente está súper grande ahora todavía no le va a quedar por un buen tiempo pero es esta sí dice breastfeeding a gift of love that lasts a life a lifetime dice que pues prácticamente amamantar es el regalo el regalo más grande el regalo de amor que dura toda la vida o perdura toda la vida así que es cierto y se usa súper grande pero pues obviamente no se la va a poner todavía porque está grande ya cuando ella esté más grande se la vamos a poner y son colores súper bonitos así que ustedes saben yo y los colores como los amo me llamó la atención un comentario que vi que es de esta chava que se llama Lupita si lo ha saludado es para ti chavalona y te llamas igual como una amiga dice que ella va a tener a su bebé en cuatro días y que tiene miedo necesita mis consejos mira chavalona si yo te dijera que tener un bebé no duele te estaría mintiendo porque es algo de lo que yo siento que muchas personas no hablan es un dolor súper fuerte algo que nunca el cuerpo tu cuerpo ha experimentado y es nuevo obviamente por eso es que te duele tanto porque tú nunca habías experimentado este dolor pero el consejo que te puedo ayudar aparte de que como te digo es obviamente que tener traer un bebé a este mundo no duele y créeme que si no doliera todo el mundo tuviera bebés a cada rato pero es el chiste de que te duela y vas a ver o sea te cambia tu mundo totalmente aparte te recomiendo también estar tranquila para tener todo listo lo que vas a necesitar hasta lo que no vas a necesitar llévate lo que tú piensas que sea necesario al hospital prepara todo lo que tú piensas que sea necesario para tener preparado ahorita disfruta 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 tu tiempo con tu pareja disfrútalo bastante también este descansa bastante otra cosa es como si prepárate mentalmente a lo que viene porque va a ser algo muy diferente es algo que uno no sabe lo que lo que viene porque uno va a contar tal mente o sea que tal vez va a ser parto natural puede que sea salga de una manera o puede que tú ya tienes tu plan de tal manera y salga diferente o sea ve con una mente abierta todo puede cambiar eso fue lo que pasó en mi caso y por experiencia te lo digo así que tú échale ganas no te preocupes ya después cuando tu bebé nazca vas a ver que todo va a cambiar tu mente todo tu manera de pensar te cambia en lo absoluto o sea como que se te prende ese botón de que soy mamá ahora y soy la superhéroe y no te importa ya nada honestamente así como yo me siento ahorita yo siento que soy capaz de hacer cualquier cosa en este mundo y más por esta pequeñita así que tú échale ganas espero que tengas un parto súper súper fácil y rápido y pues te deseo lo mejor muchas bendiciones en serio muy muy buenas vibras para ti para tu bebé y pues este espero que ya cuando te recuperes y cuando te alivies pues me vuelvas a comentar y me comentes cómo te fue así que cuídate échale ganas que esto te proteja y te bendiga al igual que a ti y a tu bebé y en tu parto así que nos vemos próximamente y pues simplemente no se te olvide que pronto vas a conocer a tu bebé y todo eso va a cambiar y todo vale la pena y es súper hermoso voy a despintar mis sueñas antes de que mi niña se despierte me crecieron bastante miren pueden ver no me las había despintado cuando estuve en el hospital me crecieron súper bastante o súper bastante bastante así que voy a despintármelas ya una vez antes de que mi niña se despierte y ahorita no me voy a poner este me las voy a limar también porque las tengo más largas de lo normal y ando cómoda con ellas pero a todos modos no quiero limármelas están muy largas para mi gusto las siento muy largas a quien le sonríes mami a quien le sonríes a quien le sonríes a quien le está sonriendo mi madre preciosa le peleó con la pequeña y la golpeó tanto a la pobrecita pero la golpeó tanto Lexini estás soñando mi amor ya está feliz ya comió y ahora sí a dormir un ratito y mientras yo me voy a poner a editar el vlog mientras ella duerme estaba editando el vlog y se está arrastrando la computadora nada más de repente no me di cuenta pero este varios de ustedes me están preguntando que por qué los vlogs están súper cortos como ese vlog que voy a subir a 6 minutos disculpenme pero el tiempo se te va se te va súper rápido y por más que trato a veces es difícil ahorita con la bebé eh tengan paciencia a poco porque la verdad que estoy adaptándome a esta nueva etapa de mi vida y pues honestamente mi prioridad ahorita es mi hija y tengo que estar concentrada en ella al 100 asegurándome de que todo o sea que que esté comiendo y aprendiendo más que nada porque ahorita esas semanas son las más difíciles para mí estamos aprendiendo ella y yo para a la hora de darle pecho y también adaptarme a ella ella a mí y pues este espero que comprendan eso ser mamá es un trabajo de 24 horas todos los días 7 días a la semana no descanso así que espero que entiendan y yo pues estoy tratando de hacer este esfuerzo siguiendo subiendo subiendo vlogs como pudieron ver en mi canal de Juanis ahorita no voy a subir me voy a tomar yo creo que toda esta cuarentena para más que nada para mi bebé y porque los videos toman mucho tiempo más tiempo que los blogs editarlos así que pues espero que comprendan y pues más que nada las hizo mamá estoy segura que me han de comprender y aparte porque pues yo tengo una yo tengo que editar y todavía tengo otras cosas que hacer aparte de ser mamá soy esposa soy mamá de casa y pues tengo que asegurarme de que todo eso esté cubierto y esté bien hecho porque pues de qué sirve que yo esté haciendo vlogs y todo eso si no estoy haciendo lo que debe de ser lo más importante para mí que es mi familia cuida de ella al igual que de mi bebé así que espero que comprendan y pues ahorita voy a poder meditar el vlog son las siete y media así que espero en un ratito que esté listo bueno ya voy a acabar el vlog por hoy ya nos vamos a acostar y este tengo que cambiar a la niña para que ya nos duermamos porque quedamos así que bueno que pasen buenas noches que ahorita me lo bendiga y que sueguen con los angelitos y primeramente dios nos vemos mañana así que cuídense mucho y que pasen un feliz fin de semana y pues nos vemos mañana bye bye